Bueno, gracias por esa pregunta que usted me está haciendo. En realidad estamos aquí reunidos en un lugar muy cargado de historia y en estos últimos momentos muy pesado para toda la armenidad. Estar aquí en el Arrur es algo muy fuerte como imagen y como sentimiento. Cuando uno ve todas esas imágenes de banderas por todas partes aquí es cargado de mucha, mucha dolor para todos los armenios de aquí y para todos los armenios del mundo porque hoy en día no sabemos más cómo llevar las cosas adelante sin este dolor. Entonces es muy bueno que nosotros estemos aquí en este Día de la Independencia para apoyar a todos esos soldados que han dado sus almas para la patria, para todos los armenios. Y es un deber de estar aquí y un inmenso honor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.